Volvemos y antes del cierre actualizamos la situación de orden público a esta hora. Y es que los gremios sindicales han dicho que el paro y las marchas van a continuar hasta cuando el gobierno desista de la reforma tributaria. Paula Granadoso, de nuevo con usted, ya se trasladó a otro lugar, sigue en el centro de Bogotá, ahora está en la Plaza de Bolívar. ¿Qué está pasando allí? Hola Paula, muy buenas tardes. La marcha acaba de llegar aquí a la Plaza de Bolívar, recordemos que salió del Parque Nacional. Varias de ellas, no solo la que venía por la carrera séptima, sino de otras partes de Bogotá, ya se empiezan a reunir aquí. Lo cierto es que la cantidad de gente que marchó ayer no es la misma que llega hoy aquí a la Plaza de Bolívar. La cantidad pues es muchísimo menos. Y es que hay que recordar que por todas estas manifestaciones que se están presentando y que llegan aquí al centro de la capital del país, pues ya hay cierres en la estación de San Victorino, de San Diego y Las Nieves. Eso quiere decir que si usted tiene planeado trasladarse al centro de la capital del país, pues va a tener que llegar en un sistema de transporte, en automóvil, en bicicleta, diferente a Transmilenio porque aquí al centro no están llegando. han liderado esta marcha, sí, las centrales obreras y ellos lo que dicen, ellos lo que dicen es pues que van a mantener las marchas hasta cuando pues el gobierno tumbe la reforma tributaria. Es la información que se presenta aquí desde la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. Paula Granados, Redmás Noticias.